Somos un consejo compuesto por diversas asociaciones religiosas en el estado de Chihuahua, que conjuntamente promovemos el bienestar de los individuos, las familias y la sociedad, mediante la promoción y la defensa de los derechos humanos relacionados con la libertad religiosa y la objeción de conciencia. Como consejo interreligioso nos articulamos con los distintos órdenes de gobierno, acciones religiosas y sociedad civil para que juntos podamos incidir en la cultura del respeto, la protección, la garantía de los valores ciudadanos que toda persona debe defender para garantizar una convivencia armoniosa y pacífica en la sociedad. Sabemos que ahorita están llegando muchas leyes del Congreso Federal que se dice, se pretende armonizar con la legislación local. Ahí es donde nosotros hacemos el trabajo, si vamos a armonizar esa ley dentro de un derecho que tenemos como estados que podemos adecuar esa ley o abstenernos de adecuar esa ley, porque nosotros somos los estados autónomos. Si bien es cierto que se nos puede imponer una ley federal, tenemos una autonomía. ¿Qué dice el Congreso? ¿Qué dicen los diputados? ¿Están leyendo? ¿Están viendo qué protege a nuestros ciudadanos? ¿O lo van a hacer automáticamente porque una ley federal lo dice? Aunque la ciudadanía que nosotros representamos diga que para este estado no. como se está viendo en muchos estados ahorita, hay muchos estados que están diciendo a las leyes que están llegando del Congreso Federal, permítame, nada más que nosotros en la autonomía, nuestra ciudadanía dice que estas leyes no. Y es un derecho que se consagra también en la Constitución. Por eso es que es muy importante estos foros, porque muchas veces nos dicen es impositivo y lo tienes que armonizar. Dice la ley federal. ¿Y la autonomía de nuestro estado? Partiendo de nuestra Constitución y los parámetros que nos establece la Suprema Corte, señalan, derechos sumados contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa en el ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Los derechos fundamentales de la Constitución y los tratados internacionales entran en una forma de complementariedad de los derechos humanos. ¿Verdad? Y entonces, eso se llamaba antes y surgió desde Francia, el famoso bloque de constitucionalidad. ¿No? Donde, por ejemplo, la Constitución es así como dientes y entran los tratados a cerrar, ¿verdad? Para que no haya realmente lagunas o zonas grises del derecho. Entonces, lo complementan para realmente una mejor aplicación de estos instrumentos. Entonces, ¿dónde está realmente este derecho ahí visto? Principalmente en el artículo primero, en el 24 y en el 130. Cuando hablamos de libertad religiosa, estamos hablando, si yo pudiera resumirles la definición, es mi libertad personal de elegir una religión, pero también es mi libertad de poder vivir de acuerdo a sus prácticas, costumbres, ritos y enseñanzas, de manera personal y privada, pero también de manera pública y colectiva. La libertad religiosa incluso también es la libertad de elegir, no adoptar o unirse a ninguna religión. De esta manera podemos ver que clasifica correctamente hablar de un derecho humano, porque estamos hablando no solamente de los creyentes, hablamos del 100% de la sociedad, porque también estamos hablando de la representación que tienen incluso los agnósticos y los ateos. Es un derecho humano universal. Gracias. 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 Gracias.